Más cositas con Aston Martin, porque Fernando Alonso yo creo que escucha a V9, y si no debería. Me ha dado la razón, Fernando Alonso. De una forma sinvergüenza, hay que ser sinvergüenza. Ha empantanao, eh. Alonso ha empantanao. Alonso ha empantanao en la rueda de prensa. Hay que tener morro. Porque es que lo ha dicho al principio, como dejándolo caer, no sé si le han preguntado qué aporta Alance Stroll al equipo y demás, y ha dicho, hombre, Alance Stroll es más sensible que yo al conducir, y eso es importante para el equipo. Se ve que le han repreguntado diciendo, pero ¿cómo que es más sensible que tú? ¿Pero en qué? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cuándo? Desarrolla Magic. Y Alonso ha dicho, hombre, yo a menudo me adapto a los problemas que tenga el coche. Y eso a veces es bueno, porque puedo extraer el 90% de cualquier coche en cualquier momento. O sea, ha flexeado totalmente Fernando Alonso. Pero para conseguir el 100% del potencial, me hace falta la ayuda de mi compañero en detalles específicos, problemas de balance aquí y allá. A lo que se refería Alonso, vamos a intentar traducir al nano. Se refería a que cuando Stroll lleva ciertas mejoras o le ponen ciertas cosas y tal, sirve más de baremo, de dónde está el coche, porque si el equipo ve que Alonso le saca 7 décimas a Stroll, realmente no saben si va a ser por las mejoras o porque Alonso es mejor piloto. Y es lo que ha dicho Alonso, de la forma más maquillada posible, que no me parece tan maquillada, pero ha venido a decir, hombre, yo es que me adapto a cualquier coche. A mí cualquier coche que me des, pues mira, voy a hacer lo que pueda, voy a estar más o menos cómodo, pero no se va a notar la debilidad total. Entonces, cuando Lance Stroll sí que da su opinión, sí que aporta detalles y sí que se ve una mejoría en él, ahí significa que las mejoras sí que funcionan o que no funcionan. Y por eso decía antes que Alonso me ha dado la razón, porque es que yo la semana pasada o la anterior, después de los Libres 1 de Japón y de los Libres 2, aunque no rodaran mucho, estuvimos aquí hablando de por qué Lance Stroll ha llevado solo él las mejoras y Alonso no. Que el equipo dijo no, porque las mejoras no han llegado a tiempo y se las hemos puesto al chasis de Stroll que reventó en Arabia y ha sido más fácil dárselo ya y mañana las llevará Fernando Alonso. Que sí, sí, no me parece falso, pero lo que yo pienso también es que no es la primera vez que le ponen mejoras a Lance Stroll para ver realmente si el coche mejora, porque si se las ponen a Alonso y no a Stroll, por mucho que sea lo lógico de ponérselas a tu mejor piloto, no vas a ver si la mejora te la está dando el coche o realmente es que el piloto, Fernando Alonso, le está sacando un segundo a Stroll de ritmo. Creo que van por ahí los tiros y con lo que ha dicho Alonso de que la ayuda de Stroll es importante para esos matices de balance, de configuración y tal, es que yo ya lo veo claro, van por ahí y tanto que van por ahí los tiros. Es compatible que Alonso tenga razón en lo que dice, con que para mí se ha equivocado con sus declaraciones, son innecesarias y que quizás la defensa que ha intentado hacer de Lance Stroll ha sido un puñal al cuello tremendo. Y sin el quizás, o sea, es completamente así, ha sido la típica defensa que deja en muy mal lugar a tu compañero, pero bueno, ellos apañarán. Os traduzco las declaraciones de Fernando Alonso, yo soy muy bueno, necesito un piloto normalito para ver si las mejoras son mejoras o simplemente, pues es que soy la puta hostia. Le ha llamado malo a Lance Stroll y creo que es una empantanada gorda y la primera vez que cae en este error porque más allá de la opinión positiva que tengamos nosotros con Lance, Fernando en el pasado lo ha exagerado mucho. Cuando ficha por Aston Martin, por ejemplo, dice que cree que Lance Stroll tiene nivel para ser campeón del mundo de Fórmula 1 en el futuro. Un Lance Stroll, por cierto, que venía de ganar el Head to Head en carrera 21-19 a un tal Sebastian Vettel como compañeros, también hay que tenerlo en cuenta. Cuando dijo esas declaraciones, las últimas dos temporadas eran eso, Stroll ganándole el Head to Head a Vettel, hay que entenderlo. Estaba reciente la cosa, pero que vaya, que eso es lo que decimos siempre, si tú crees que eres muy bueno, no digas que tu compañero es malísimo, esto lo aplico mucho a los fans de Leclerc, no digáis que Carlos Sainz es de los peores pilotos de la parrilla porque está muy igualado con el que tú estás apoyando, si él es el más malo, lo que estás diciendo es que tu piloto es el penúltimo peor, ¿qué ha hecho Fernando Alonso? No, no, Stroll, nivel de campeón del mundo, yo lo arraso, pero ¿por qué soy Fernando Alonso Díaz de Vivar? ¿Qué me vas a contar a mí? Ahí está la cosa. Sí que es verdad que además, conforme avanzan las horas, y una cosa es lo que podemos creer nosotros, lo que incluso podemos pensar que es lo mejor para el equipo, aquí somos defensores de que tiene que haber dos gallos, de que en determinadas circunstancias puede ser hasta positivo, con que Fernando Alonso yo creo que está muy cómodo, como es normal con Lance Stroll de compañero, y que no quiere revivir lo que le pasó, ya no te digo con McLaren, lo que le pasó en Alpine con el Esteban Ocon de turno, viendo declaraciones de Alonso, viendo declaraciones de Mike Crack también, que ha salido en las últimas horas hablando de que básicamente Lance Stroll es la esencia de Aston Martin, yo creo que en 2025 va a seguir pilotando para ellos, y a saber hasta cuándo, ¿significa que lo que dicen algunos detiene contrato de por vida y hasta que se aburra? No. ¿Significa que creo que va a estar en 2025 y eso ya está casi decidido por todas las partes? Sí. ¿Significa que me gusta la decisión por mucho que banque a Lance Stroll? No. Yo sinceramente, viendo el proyecto de Aston Martin, preferiría ver el año que viene, aunque sea malo para nuestros intereses, a otro zumbao, antes que a Lance Stroll. Llámalo Carlos Sainz, aunque no me gustaría juntar a los dos españoles, llámalo Albon, llámalo quien quieras, pero oye, un piloto que sí que aunque luego lo destroce, Fernando, que nos deje a ese saborcillo de la prensa los primeros días de, ojo, ¿Albon puede ganar a Fernando Alonso en el mismo equipo? Yuki Sunoda. ¿Puede ganar a Alonso? Te digo una cosa. Sí, obviamente Stroll es favorito a estar en 2025, a no ser que haga una temporada más desastrosa que la que está haciendo. A mí me parece insuficiente que Stroll haya hecho dos carreras decentes y dos carreras muy malas. Me parece insuficiente que tenga el 50%, pero todavía no le hemos visto un nivel que no justifique verlo en Fórmula 1. Esa es nuestra opinión. Dicho esto, la temporada es muy larga. Stroll puede entrar en bucle y en un terreno fangoso de cara a lo cómodo que está con el coche. Le preguntaron el otro día si va a estar el año que viene y dijo el tiempo lo dirá. Como bueno, ya veremos. Y sobre todo es eso. Habrá que ver otros pilotos lo que hacen porque más allá de la coña es lo que venimos diciendo siempre. Si Sunoda hace un temporadón y en Red Bull demuestran que es lo más probable que no van a confiar en él y que también es posible que se quede sin asiento en Visa y tal y que en 2026 te entra Onda y se junta todo eso, pues si tienes a un Sunoda que está a muy buen nivel y a un Stroll que está muy mal, pongámonos en esos dos casos, pues tampoco hay que descartar que Sunoda le quite el sitio a Stroll y lo fiche en el año que viene para Aston Martin para hacer ya el año de transición de cara a empezar con Onda. Pero para esto, como digo, se tienen que dar unas circunstancias especiales, que es que uno lo haga muy muy bien y el otro lo haga fatal. Veremos, veremos si pasa. Yo confío en que Stroll empiece a salvar un poquito la temporada. Yo incluso, a ver, si la salva ya da un gran nivel, a mí Stroll es un piloto que no me molesta en la Fórmula 1. No, no, a mí tampoco, por supuesto. Pero sí que es verdad que si tuviera que decidir yo los asientos libremente sin tener en cuenta contrato, sin tener en cuenta nada, posiblemente Stroll seguiría en la Fórmula 1, quizás en un proyecto tipo Williams, quizás en algo más de zona media-baja. A mí me molaría también ver a otro compañero para Fernando Alonso que haya un poquito de jarana, que aunque sea español y es el que voy a bancar, también toda historia necesita villanos. Entonces, para 2025, oye, alguien que le gane un par de qualis, que le tire un poquito el coche en carrera... Ganarte un par de qualis no es ser un villano, ¿eh? Un par de qualis será una forma de hablar, pero creo que se me entiende un papel sin llegar al extremo que te puede hacer un Esteban Ocon, sin llegar a ese extremo, que ya sé que ahora mismo hay aficionados tirándose los pelos. No, pero sin llegar al extremo de que sabotees a tu propio equipo a partir de luchar con el compañero, que es lo que decimos, que siempre tienes que intentar que no te pase con tus pilotos, pero eso no quiere decir que tengas que tener a un piloto manco y al otro en el que confías, como hacen varios equipos en la parrilla.